Un hombre de 44 años de edad declara ante la Comisión de Fiscales que lo investiga por intentar estafar 1.800 bolivianos a una familia. Este dijo ser un guía y atiri que le daría solución a sus problemas. Sin embargo, existe una denuncia en la que este sujeto utiliza como su cómplice a su esposa. Esta esposa se constituye en las defensorías o en algunos sectores donde los ciudadanos tienen problemas legales para convencerles a que él tenía un diatiri que solucionaba sus problemas a través de estos medios. Algo que se cuestiona es que esta persona tiene antecedentes del 2011 por un hecho similar. Su modus operandi era que pedía a las víctimas todas sus plenas de valor, como ser su dinero, joyas, mantras costosas y las envuelven en un aguayo, indicándoles que él solo debe realizar un viaje con sus pertenencias. Capta a las víctimas, simula llamar a su yatiri al lugar, hace el contacto y bueno, supuestamente les lee la suerte para que posteriormente les convencen a que se trasladen a su domicilio de las víctimas, lugar donde supuestamente también practica su ritual. No, ahorita tengo que responder aquí, ahorita lo voy a tener. No, 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 mi mente me han calumniado, es por esta vez ojo.